Bueno, estamos con el doctor Hugo Talani, Secretario de Salud del Gobierno Local. Hugo, desde esta Secretaría se está trabajando para la organización de cursos de RCP, algo de lo que se habla mucho, pero bueno, no sé si se conoce eficientemente para qué funciona, para qué sirve. Bueno, nosotros hace bastante que estamos trabajando desde la Secretaría para convertir a Junín en un lugar cardioprotegido. Para eso instalamos desde ya hace cuatro años en distintos estamentos de la Municipalidad, DEA, que son desfibriladores semiautomáticos, para que cualquier persona, que no necesariamente tiene que ser profesional, pero si capacitado, pueda llegar a utilizarlo. ¿Por qué el concepto de RCP, de reanimación cardiopulmonar y la capacitación? Porque la muerte súbita, ocurrida en un porcentaje bastante importante dentro de lo que son las patologías cardíacas, ocurre en todas las sociedades cada vez más, porque los eventos cardíacos cada vez ocurren más frecuentemente. Entonces, de alguna manera, nosotros desde la Secretaría y con el aval del Intendente Mario Meoni, que siempre está en los temas de promoción y prevención de este tipo de patologías, nos ha ayudado como para que esto se pusiera en marcha. Actualmente, pretendemos hacer, en dos etapas, una, maniobras de RCP básica para el personal municipal. Para eso hemos tenido la colaboración del grupo de PALS, de la Sociedad Argentina de Pediatría local, que se encarga de la capacitación, por lo cual hemos hecho cinco fechas durante cinco meses, que va a abarcar tres horas, donde se van a capacitar cada hora 25 empleados municipales, 75 por vez, tomando en cuenta los estamentos más importantes y que están en contacto con el público y que tienen la posibilidad de estar frente a un evento de una muerte súbita. Esta capacitación se va a hacer con la entrega de certificado, con evaluación con muñecos de reanimación, con personal entrenado para la capacitación. Arrancaría el 14 de mayo, de 9 a 12, luego el 11 de junio, de 9 a 12, el 16 de julio, de 9 a 12, el 13 de agosto, de 9 a 12, y el 10 de septiembre, de 9 a 12. La idea es que el personal municipal esté en condiciones de asistir a una víctima que pueda tener una presunta muerte súbita. Y el manejo no solamente de las maniobras de reanimación, sino el uso del DEA, del desfibrilador semiautomático. La otra parte es que esta ya está organizada para arrancar, que juntamente con la empresa Vital vamos a organizar a mediados de año, entre junio y la primera semana de julio, una capacitación masiva para la comunidad. Vamos a hacerla para que la comunidad de Junín acceda a este tipo de RCP básico y también esté en condiciones, ante cualquier evento, en un supermercado, en un banco, en una cancha de fútbol, en un colegio, realizar este tipo de maniobras. Por lo cual, hablando de colegio, como hemos tenido últimamente una víctima fatal por muerte súbita en un colegio de nuestra ciudad, también vamos a hacer una capacitación para los docentes. Tanto la masiva para el público y para los docentes, tenemos que darle una fecha que en su momento la vamos a nombrar. Pero sí estamos ya en condiciones de decir que arrancamos con la capacitación para el personal municipal. Bien. Cualquiera puede estar frente a una situación de estas, ¿no? Y cualquiera puede sufrirla también. Dentro de las distintas funciones que hay dentro del personal municipal, ¿hay algunas que son más importantes que otras para estar preparados, para estar capacitados en esto? Exacto, sí. Por ejemplo, los guardavidas del balneario, los profesores de educación física, los agentes de tránsito, el personal de cuadrillas, el personal que trabaja en los edificios públicos donde concurre mucha gente, como en Área 80, como en el Bicentenario, y como en el mismo Palacio Municipal, donde últimamente también hay congregación de gente, por lo cual entonces creemos que, personal de salud, por supuesto, creemos que es necesario que un porcentaje de esa gente se capacite y que este tipo de actividades sea continuo, que no sea solamente este año y se termine, sino que en los años que vienen sea duradero y sustentable como para que el personal se pueda capacitar. Bien. Bueno, ya hemos dicho la fecha. ¿Tienen lugar estas capacitaciones? ¿De qué manera se van a implementar? Se va a hacer en el ámbito del círculo médico, donde la sociedad de pediatría también tiene su lugar y donde tiene sus muñecos y la gente capacitada se siente cómodo y el personal que va desde el municipio se siente cómodo también, ya la hemos hecho en otra oportunidad ahí y está el espacio como para poder realizarla sin inconvenientes. Hugo, queríamos aprovechar también esta entrevista para hablar de una fecha muy importante, que es la de hoy, donde, bueno, sirve para concientizar sobre una enfermedad también que en los últimos años ha tenido mucha información como es la de los celíacos, ¿no? Exacto. Creo que en el último tiempo cada vez hay más diagnósticos de enfermedad celíaca. Alrededor del 1%, 1 de cada 100 personas pueden padecerla. Hay diagnósticos que cada vez son más tempranos y hay diagnósticos que aparecen tardíamente, entre los 20 y 30 años de edad incluso. Es una enfermedad que tiene carácter genético porque hay genes y antígenos y compatibilidad que la transmiten directamente de un familiar a otro, que se asocia muchas veces con otro tipo de enfermedades como es el hipo- y el hipertiroidismo, la anemia autoinmune o el síndrome de Down, y que entonces uno tiene que empezar a sospecharlo. La clásica es aquella persona, un niño en este caso, que aparece precozmente con el ingreso de los cereales. La enfermedad celíaca se debe a la ingesta de gluten, a una alergia a la proteína de los cereales, que es el gluten, que está en el trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, de alguna manera, el rechazo de esta proteína genera una diarrea crónica, por lo cual se traduce con SES o deposiciones flatulentas, abundantes, con abdomen distendido, con dolor abdominal, que es lo clásico, que se traduce con retraso de crecimiento, anemia ferropénica, déficit de vitaminas y nutrientes, por la mala absorción. Pero hay personas que se diagnostican tardíamente, que son monosintomáticas, que a veces solamente tienen úlceras bucales, o a veces tienen alguna lesión en piel permanente, como dermatitis atópica o diurin, o bien tienen estreñimiento y dolor abdominal, y esos son posibles de hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca, que con el correr de los años se fue haciendo cada vez más sencillo, como es el dosaje de anticuerpos para la enfermedad celíaca, y como es la biopsia de intestino delgado para enfermedad celíaca. Es bueno recordarlo, porque creo que, bueno, desde la pediatría nosotros estamos acostumbrados a verlos, pero creo que esto de que hay formas de adulto monosintomáticas, hay que también saber reconocerlo o sospecharlo. Y es bueno recordarla, porque esta enfermedad celíaca todavía no está aceptada como enfermedad, por el hecho solamente que se cree que es solamente una intolerancia a un serial, y está durmiendo, digamos, en las carpetas de los legisladores para que se acepte como enfermedad. Bien. ¿Hay un control sencillo para detectar la enfermedad? ¿Cómo es en la actualidad esa situación? Primero la sospechan chicos con trastornos de crecimiento, con diarrea crónica. Un análisis de sangre simple con marcadores inmunológicos, que son anticuerpos para enfermedad celíaca, y ante la positividad de estos marcadores, más la clínica, se hace una biopsia que es sencilla, se toma una muestra de intestino delgado, y de ahí con la anatomía patológica, ya se clasifica si realmente no hay vellosidades intestinales como enfermedad celíaca.